Me voy a preguntar directamente por qué la noticia habla de que el país esgrime un informe de la UCO para desvincular a Begoña Gómez del tráfico de influencias. Pero claro, este informe de la UCO manipulado y fraudulento tendrá muchas consecuencias, pero en ningún momento es que diga que la señora Begoña Gómez no ha cometido ningún delito. Pues vamos a ser el primer medio de comunicación en España y en el mundo que lo vamos a contar en tu programa y se está preparando ya a primera vez. Es una exclusiva que nos dan, ¿no? Totalmente. Pues que lo pongan los compañeros, la exclusiva de nuestra compañera María Montero. Y además es un placer contarlo con vosotros en vuestro programa que lo ven millones de personas. Mira, esta noche ya Miguel Bernal está en su ordenador trabajando porque va a introducir en las próximas horas en el Juego de Instrucción número 41. Va a pedir literalmente la expulsión del fiscal de este caso por presunta contaminación de la causa. Va a pedir que el fiscal sea expulsado, literalmente. Por otra parte, va a pedir un contrainforme o supuesto informe de la UCO que está por ver si se ha publicado de una manera sesgada, realmente hay que hacer ese informe. Porque claro, al ser una pieza, al ser secreto o sumario, ¿cómo se puede acceder a un informe de la UCO que está bajo secreto, escrupuloso, secreto? Por tanto, expulsión del fiscal. Por otra parte, contrainforme y auditoría del informe de la UCO sobre el caso de Begoña Gómez. Y por otra parte, se va a pedir una pieza, la apertura de una pieza separada para investigar de dónde viene esta filtración. Si tiene que ver presuntamente con el entorno de la Fiscalía, del ministro Marlaska o de la propia Guardia Civil. Esos son los tres puntos que Manos Limpias está a punto de poner sobre la mesa en el juzgado en las próximas horas. Gracias. Gracias.